¿Qué tal JJ y amable audiencia? Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que sostuve un diálogo con el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, con quien platicamos acerca de las principales problemáticas que se viven en el estado de Michoacán. Recordemos que él es magistrado en materia penal y por supuesto es una de las personas más facultadas para hablar de seguridad, para hablar de cómo inhibir la delincuencia. Escuchemos qué nos comenta. El tema de la policía no es ni debe ser la única línea estratégica que permita dar fortaleza a nuestra seguridad. Hay otras líneas más como por ejemplo el llevar a cabo la construcción de polideportivos en los municipios que permitan que todos nuestros jóvenes practiquen el deporte que a ellos les gusta. Ello inhibe la tentación de caer en las redes de las drogas. También es necesario crear centros de cultura donde todos nuestros jóvenes puedan practicar un instrumento musical puedan llevar a cabo nuevos conocimientos en las artes. Mucho se ha dicho que cuando un joven se enseña a tocar un instrumento musical difícilmente agarra un arma de fuego. De tal manera que hay que fortalecer estas líneas estratégicas. Pero también se requiere un andamiaje que hemos dejado atrás para saber quién es quién, quién vive en una ciudad, en una colonia. Necesitamos para ese efecto como ya lo he sostenido la creación de una cédula nacional de identidad que nos permita saber quiénes somos desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Es cierto que existe una credencial del Instituto Nacional Electoral pero esta de ninguna forma reúne los requisitos de una cédula nacional de identidad toda vez que es emitido por un órgano electoral para fines electorales y para mayores de edad. Una cédula nacional de identidad identifica a la persona desde que nace no tiene que esperar a la mayoría de edad. pero además contiene o debe de contener datos biométricos que nos permita la perfecta identificación de la persona de que se trata. También es necesario que se fortalezca las líneas de seguridad sobre todos los vehículos que transitan por las carreteras y calles de nuestras ciudades. No es posible que no tengamos un registro nacional de vehículos que nos permita identificar qué vehículos circulan y quiénes son las personas que los conducen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.